Hola familia hermosa, les mando muchísimos abrazos, besos y bendiciones, que Diosito me los bendiga siempre y también les agradezco por sus bonitos comentarios, por los consejos que me dan siempre y cuando sea con respeto yo los voy a tomar con mucho gusto les agradezco muchísimo que se respeten entre ustedes familia saben que yo les quiero demasiado, que les respeto demasiado yo les pido que todos seamos una comunidad en este canal de respeto y de amor yo tengo que poner un ejemplo y quiero ser un buen ejemplo realmente porque tengo hijos y quiero que ellos vean a mamá que es una mujer respetuosa con los demás y pues el mismo respeto que yo les doy quisiera recibirlo, verdad saben que se les quiere muchísimo, que esta familia los adora muchísimo yo quiero compartir con ustedes un poquito de nuestro encierro voluntario por supuesto, con esto que esta pasando los niños salieron de vacaciones el día 13 desde ese día yo hablé con mi hijo el mas grande le dije sabes que amor, creo que va a haber una situación no muy agradable quédate con tus hermanos, voy a ir a la tienda agarrar un poquito de suplementos para guardar por alguna emergencia él se quedó con los niños, yo me fui a la tienda, agarré lo mas necesario para un mes que la verdad fueron pues comida enlatada gracias a Dios siempre he tenido paquetes grandes como de frijol, arroz y avena y ustedes saben perfectamente que los baños están surtidos todo el tiempo así que de eso realmente yo no suplique de papel o cosas así, la verdad no pues yo fui a la tienda, compré lo necesario, regresé a la casa, me senté con los niños les dije mis amores, esto y esto está pasando tenemos que ser unas personas responsables, acatar las órdenes porque si no, podemos tener consecuencias y no queremos consecuencias, verdad les hablé con la verdad a mis hijos, les dije que por si alguna emergencia comer comida pues enlatada y porciones pequeñas es muy importante enseñar a los hijos en mi manera de pensar para una emergencia es poder sobrevivir no tener de más, no es necesario tener de más es lo que nosotros pensamos y es lo que yo quiero enseñarles a mis hijos para que ellos sean unas personas buenas para que sean unas personas bondadosas, amorosas comprensivas con las demás personas también les he enseñado que no todas las personas son como nosotros que también tenemos que lidiar con esas personas que son un poquito egoístas y que solamente yo les he enseñado respetar hay tantos tipos de personas, nosotros somos así hay que respetar cuando ya vengan hacia ti, te falten el respeto y tú sigues siendo respetuoso y te hagan esto, poner un alto siempre hay que poner un alto con respeto por supuesto y estoy muy agradecida con mis hijos porque no han renegado para nada todos estos días, les digo salimos el día 13 de la escuela ese día yo compré mucha comida para un mes hablé con los niños de la situación y ahora estamos en el día 26 entonces no se han quejado estoy súper orgullosa de ellos hemos tratado de convivir más de lo que ya convivimos y como Ganesh es el más pequeño lo que yo he tratado de hacer con él es pues recortar, hacerle dibujitos un poquito de ciencia cositas que a ellos les gustan y que les abre su mente y siguen aprendiendo y pues con los otros Lionel en su música nos ponemos a cantar a componer canciones con el otro del medio le encanta jugar el básquet podemos salir aquí fuera de casa solamente jugamos básquet con él mi esposo pues más yo no sé jugar básquet pero pues ahí hay algunos movimientos ¿no? también pero sí más en familia que realmente de eso nosotros siempre los fines de semana son de familia este porque entre semana pues su papá trabaja y los fines de semana eso es requisito en casa día familiar punto se acabó pues así le hemos pasado todos estos días familia hermosa y como les dije fue un encierro voluntario que después el gobernador de California decidió la orden este de quedarnos en casa todavía tenemos esa orden los hablé con los niños les digo creo que va a ser un poquito más largo porque nosotros empezamos como muy pronto pero igual este no se han quejado están todos bien ellos tienen que aprender muchas cosas y uno de papá les tiene que enseñar las cosas como son no mentirles siempre hablarles con la verdad y este también pues al al edad que tengan verdad este porque pues hay que ser conscientes de que si son más chiquitos si les dices unas palabras fuertes pues se van a espantar ¿no? entonces hay que ser conscientes también en hablar con los niños pues familia estamos agradecidos que estamos bien tenemos comida que sea enlatada ya lo tenemos hemos pasado días sin leche pero no importa lo importante es que estamos sanos lo importante es que estamos juntos también eso les he enseñado a mis niños de que no siempre vamos a tener y pues sí eso es lo que hemos hecho familia espero que ustedes estén bien que se diviertan en su casa con sus niños hagan pónganse a plantar plantas semillas con ellos para que ellos vean crecer las plantas es súper interesante también solo diviértanse amense respétense mi comunidad muchas gracias por respetarse entre ustedes en los comentarios respétense por favor yo les quiero muchísimo pero sí quiero que sean respetuosos que si nos podemos llamar la atención con respeto se va a aceptar y este pues eso es lo que yo quiero tener una comunidad respetuosa y amorosa porque yo la verdad sí los aprecio los aprecio muchísimo les agradezco mucho no saben lo emocionada que me dejan los comentarios leer todos los comentarios contarles todos los comentarios para mí es como tenerlos o sea convivir con ustedes y me gusta convivir pero sanamente les mando besos abrazos Dios me los pide me los proteja a todos y a todas estamos cerca de casa tenemos un río muy cerquita como una cuadra y venimos aquí porque ya tenemos casi dos semanas que nos salimos ay no mi cielo ¿está bajito? no mira acá está muy bajito ay no y está clarita el agua para que nade no se nos pierda ¿dónde? 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 no lo mira ¿dónde? ¡ira ahí! ¿dónde me hay ni warca? no lo mira Sopa allí allá Allá está un pato, mira mi amor, allá cerca de los, oh son dos, es bonito salir al aire libre y disfrutar un ratito aunque sea, al planeta ya le hacía falta respirar un poquito, ¿verdad amor? Claro, ya ven en Italia, todos los canales pensaban que eran aguas negras y resulta que son aguas. Estoy orgullosa de mis hijos porque sí han aguantado los días encerrados y este, pero ya ahorita salimos un poquito solo aquí al río que como les digo queda como una cuadra de la casa. Pero sí tomando pues nuestras precauciones de tener distancias de otras personas que realmente no hay, ahorita todos estamos respetando las indicaciones. Ay, qué chulo, tiene calor, hermoso, te va a mojar mi amor, vente papá, vente papá, él quiere mojarse, tiene sed. Tiene calor, pobrecito. no vayas a pisar algo leonel y te vayas a lastimar el pie porque hay muchas cosas adentro del agua la gente no cuida ya voy mi amor aquí vas a dejar tu patineta no vamos a regresar por ella no te preocupes está bien gracias donde está mejor para que se meta ganes no te vayas a caer ten cuidado mi cielo muy bien ganes el pobrecito mi amor no te vayas porque no tienes que tener como confianza en el río no ay qué chulo tenía ganas de mojarse tiene calor si nada bien brownie mira ay qué chulo él quiere cruzar el río vente papá muy bien brownie eres un buenísimo para nadar ay qué chulo se va a sacudir ahorita ya todos los va a mojar dime a ver dónde está lo gordo lo vas a tocar allá no te lo alcanzo a ver está bien bajo si no está fuerte no nada puedes ver cuando va bien despacito no pero fíjate estaba más alto un poquito a brownie le llegaba como ya no alcanzaba a tocar allá por eso se regresó quería subirse a un árbol brownie tremendillo verdad si quién sabe ¡Gracias! 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 ¡Qué haces? ¡Que haces un foto en un grano! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Mamá! ¡Suscríbete! ¡Oh, si hay! ¡Oh, qué bien que sepan! ¡Muy bien! Ya estaban reventando un chungo de las pinillas de la pala Si pues ¿Qué son las musas? ¿Llamadas? ¿Cómo se llama la canción? Yo me casé Yo me casé, ok ¿Con a qué? Con una señora con pie ¿De cumbe? ¿No es con una de tu pe? No, una de cumbe, ok Ok Yo me casé Bueno familia, espero les haya gustado este pequeño juego Que estuvimos jugando Y nos gustó mucho, ¿verdad niños? Sí Yo me casé Adiós familia hermosa Adiós